Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con Twitch ADC Vamos a ver qué tal, más días y runas en la descripción Como siempre, estamos jugados con Euphoric Que Bot Hola Esto va a salir bien, esto está ganado Esto está ganado No, no, Riven Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Venga, vale, vale Ha gasto un huevo de cosas, eso me gusta Vale, me hace ilusión De a lo básico, coño Vale, muy buena No está mal, chicos, no está mal Aviso, chicos, no suelo jugar Bueno, no suelo, no, que coño, ya no juego ADC, ¿vale? Así que Yo te si lo hago mal Coño, joder Ay, que está ya aquí El support No, creí que sabía que daba, ¿vale? Veo que no No, está bien Podría haber salido peor Not bad Vale, pon que Raka no tiene flash Y que Lucia no tiene heal Yo lo había puesto Ah, vale Lo menos que no tengo ward Para ponerle abajo Por cierto, chicos La maestría que... Joder, he perdido el gordo ¡Qué raro! ¡Gago perdiendo el gordo! ¡En serio! ¡Qué canteo! ¡Qué canta puta! Pues eso, he puesto La maestría Estas nuevas Que se llevan con tweets Son la hostia, ¿vale? ¿Que me dejen de pegar? Tanta mar Tanta mar Tienen Buenas Este farm Ando muy mal Eso no me gusta Le saco 4 minions Pero wow Tengo Q, ¿eh? Vale, no tiene... ¡Ay! Nivel 3 Buenísima Buenísima, buenísima Muy buena Es animalito ¡Vamos! ¡Vamos! Se sacó ahí En medio... En medio a pelea ¡Vámonos! Buenísima Muy buena animalito ahí Es que yo En cuanto se tira Raka Me pongo ahí a andar Y le esquivo a la W Y mira No me dio al final Y ya hay clavo Como Lucia no tenía Geal Pues ya no Había que apalechar Si vamos a pushar esto Vale, está bien Vale, está bien Me tiro de farmeo a 12 Y una kill No, dos ¡Buah! Puta madre De que sí Fíjate que estaba pensando en ir a por el curvo Voy a poner el arco curvo Pero No, vamos a ir a por el cetro Así tenemos un poco más de sustain Así es mejor Pam, 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 pam Aunque así habría sido bastante más fácil Meterle todas las cargas en 0, y meterle una buena ahí Pero bueno, está bien Es ese top Cuidado Vale, no está aquí Así, cuidado ¿Se ha echado flash Lucia? Es que no lo he usado porque no lo tenía ¿Lucia? Sí, lo usó hace un rato ¿No lo ha gastado? Imagino que sí Porque si no lo había usado Yo no lo habría matado Si tuviera flash no lo habríamos matado Pues sí Bueno, pues no lo sé Bueno, la verdad es que como le hiciste animalito justo al final A lo mejor no Dijo, pues no Dale al minion Vale, vale Estate atento a los minion de torre Porque si no ves No puedo Ah, buena, muy buena Yo creo que Radiante es un tonter feo Hasta nivel 10 Vale, buena Guardia ahí ya te la come Uuuh, como el mono la hizo Jajajaja La dio playa Nada, nada, se salvo Ahora para bajar es Zack Pero de canteo Guardia ahí si puedes A lo mejor está ahí, eh Uy, si se ha adelantado tanto el supo Yo creo que está Zack por aquí, eh No sé, no sé, no sé Se ha adelantado ahí demasiado, eh No veas que no salte desde aquí En una de estas A ver, yo lo tenía en 40 Lo tenía en 40 Es que tengo miedo Es que tengo miedo de farmarmelos de atrás Pues sí Es que vamos muy bien Pero como me pillan bien Con la W Rakan y eso Es lo malo de Lucian Que tiene muchísimo boost Y en early a lo bestia Ese es el problema Pero bueno, yo por suerte Tengo un gran y flash, eh Yo creo que podemos con ellos Un buen flash ahí Vale, está bien Adiós, buenas noches Buenísima Tengo genial, eh Menos mal que no he seguido Iba a seguir Pensaba en seguir Menos mal que no he seguido Nada, está muy bien Muy buenas, chicos Muy buenas Thank you Vamos a pulsar esta full Va a venir Zack Segurísimo A ver si que está en otra línea ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía Bueno, está bien Está bien, está bien Está bien Al menos He intentado usar la ulti Pero no tenía mana Así que, pues nada A lo mejor para el final A lo mejor sí la tenía Pero vamos ya Muy tarde Al principio Justo cuando he subido la ulti No tenía mana Porque le he dado a la ulti ahí 3-4 veces Y he dicho Nada, no se puede Y ya entonces pues A básicos Vale, está muy bien Está muy bien Al menos hemos matado Supongo Es que jugarle pase Que tú ya puedes spamear la Q Ya de ahí ya empieza a igualarse Pero el primer nivel este Es un counter muy feo De Vlady Sí Está jodida, ¿no? Vlady Lo bueno de Vlady es eso Que puede jugar defensivo Y bastante bien Es lo bueno de Vlady En líneas así jodidillas y tal Bueno Puede tirar Lo estoy yendo Se lo hace más a No muere el No me lo creo Me ha tirado flash Pero bueno Ahí está Vamos Vamos Me he guardado la E Me he guardado la E Por si se acercaba a Lucian Porque Lucian tenía mi veneno Y digo Me voy a guardar la E Por si se acerca Se mete cerca del radio Y se ha metido En el radio Por eso mismo lo ha matado Que sepas que no tengo flash Ok Voy a intentar hacer una cosa Espérate Tú quédate ahí Tú quédate ahí No, no, no Tú quédate ahí Tú no vengas Buenísimo Anda que también Se creería que Había vaqueado o algo Como no tenía ni manada Ni vida casi Diría Como se la hemos echado A los pringos Vámonos Muy buena Exijo tributo Ay, me piro Chicos, Drake Tú la cagas en las partidas Siempre con nosotros Porque te toca el guiria en voz ¿Verdad? No, no Si antes he estado con Dope Y con Viagra Vale, me cayó He quedado mal Bueno, he quedado mal Ese jodió más bien Sorry, chicos Creí que he jugado con los guiris No, hombre Pero lo estás haciendo mal Tan, tan Tan No, es que Bueno, no Bárbar, bárbar 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 Sí, o qué Claro, juegas con Gago Y ya dices Uuuu Va a ser eso, eh Va a ser eso Bueno, esa son a sacar No, gracias Eso suena crítica Él no ha insultado Vamos a esperar una cosa Vamos a esperar a que Pusen No soy muy crítico Vamos a esperar a que Pusen Y me posiciono Dígase Cualquiera que usa palabras Malsonantes No digas que Estoy solo ahora ¿Dónde va? Joder Vamos a pusear esto rápido Oh, buenísimo Uy Se me fue ahí el básico O sea, yo tengo que estar muy tilteado Pa usar palabras malsonantes No, pero dame la belleza a mí, guapa No, no, no Habría llegado ya Le estaría dando con la ulti Ves, habría llegado ya Ah, qué mierda Ah, qué putada No siento Nada Drago No, el dragoncito Al mid Sí, ya Joder Han ido todos a mí Pero vamos Enfilados Hay un puto comien Lol No me jodas Viagra, no Tilted Ah, tilted tú Bueno, problema 3 no Ha muerto Sí ¿O te crees? Mira, a ver Ya te doy la velocidad Ahora no Que digo No, le salgo Quedan por culo a Twitch Gracias Simpática, ¿eh? Me voy a ir en Q Quédate atrás Si quieres Quédate atrás Que no te veo Vale, ahora ya vente Se me iba a ir la Q ya Así que Oye, pongo el juego Qué pena Puto veneno Ah, el flash El flash Joder Ah Qué mierda Lo ha echado muy bien ahí Ah, iba a tirar el flash Pero me ha matado la Q De eco Qué pena Bueno Intento ayudarle A ver Sí ¿Por qué te has puesto La E ahí, Lulu? Se te ha ido el click ¿A que sí? No sé No Ahí Estabas tú sola Y te has puesto tú La E En vez de esperarte Y ponérsela aquí Y la ha dicho A tomar por culo No me ataca a nadie Pero yo me pongo la E Me la merezco Me he hecho una doble Has dicho eso, ¿no? Básicamente Pues eso Ahí está Di que sí, coño Que no se diga, hombre Es el Guiri Es el Guiri Claro, que se jode al Guiri Es el Guiri Entonces dijiste que se jode a Twitch Y era yo Pero bueno Ahora el Guiri al menos Voy a ir rotando, ¿no? Va a ir rotando El siguiente va a ser Dark Bien, bien Es bueno saberlo No, hombre No, coño Seguro que vuelve Si no se ha ido a puesta Pues eso espero Hostias Se ha ido a una ahí ¿Tú crazy? Ten cuidado Ten cuidado ¿Ves? Que sí, hombre Que volvía Cuidado, cuidado Lulo Vale, bien Se ha hecho la kill Perfecto ¿Qué farm lo lleva? 82 Vale, está bien Vendré que cabe Vale Vale, quita ahí bien Buen ajudo Uh, a lo mejor Lo tenía que haber seguido dando Yo creo que lo he matado Fíjate Yo creo que sí Me activaba la ulti Ah, creo que le podría haber matado Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Hostia, Zac Vámonos Hostia, Ieco Qué coño Hasta luego Vale, y ahora volvemos No se lo esperan No se lo esperan, eh Vale, ven, ven, ven Mira, mira No tienen guarda aquí Métete la hierbas Uy, qué atay No, se van Joder, qué mierda Cabrones Putos No Vamos a pulsar esto Pusa, pusa Ay, coño El click No, no, no Tú, torre, torre Ah, se han salido Vale, perfecto Eh, dragón sale en 42, eh, chicos Vale, muy buena Ahora hay que ir a mid Y ahí romper Joder, pero si le queda What 28 de vida Lol Nada, eh Va, ya veréis Cuando tenga La mierda esta El huracán Me encanta el huracán Con Twitch Es que De AC Pues no No lo juego Vital Pero de jungla Lo he estado jugando muchísimo Ahora, muchísimo Buena Y es la hostia de jungla Eh, dragón, chicos Drake Igual debería irme A base Tú sabes ahora Tú sabes ahora Voy a darle con el blue Me gustaría el blue Vas a guardearle el red Bueno, vamos a usar esto Ya que está aquí Y así guardeamos mejor esto Vale, en top están Echo y Zack Vamos a aprovechar aquí Corre, corre, corre Ah, que cabrón Pero bueno Al menos hemos rotado Pero sí Qué asco, tío ¿Y no muere? ¿En serio? Ah, que mierda, tío Que mierda El problema ha sido Que es que el cabrón este Me ha vuelto a enamorar Eso Tengo que verlo en el streaming Chicos Es que ha sido una putada Es que me da la sensación Que me ha vuelto a enamorar Pues me ha enamorado una vez Y ahora Al volver A ver Creo que sí O no sé No sé Es que me han hecho todo Es que Joder, qué bestia Qué bestia Me han hecho Tres CCs En cero coma, eh He saltado Con la Q de Riven Con la W de Rakan Y con la E de Zack He saltado tres veces En el aire Ha quedado bastante chuli Ha quedado muy bonito Joder, me ha hecho el G He saltado como un cao, ¿no? A ver, venga Vamos a Vamos para allá Estoy yendo a W, ¿vale? Aguanta ahí Defiende bien Ahí, ahí Salud, Lulú Cuidado Echo, eh Estoy yendo Cuidado con la W Mientras no la pisas Estoy yendo Aguanta todo lo que puedas Estoy yendo, estoy yendo O sea, más que aguantar No se puede eso ya, eh Ha hecho flash y todo el otro Muchas gracias Ah, qué pena Ah, casi lo rompo Tengo la última una Dark report Tenía flash, tío Qué asco Vamos Ahí está Vámonos Es que he visto la otra y digo Ya está, está muertísima ese Lucian Y luego una es que ha gastado el real Y ha muerto aún así Así que Perfecto Además, creo que se ha quedado quieto vacilándome Se ha quedado quieto en plan No muero Que ha sido una de Adam Pringao Y muere Hay que intentar romper esto Pueden venir a por mí Pero Vamos a farmearnos esto Que nos vendría muy bien Rápidamente Ahí está Perfecto Me piro Voy a dejar aquí un ward Para saber Cómo va la línea Total, ya me voy a base Pues aprovechamos Buah, no me llega para el filo Qué pena Estás tú que nos vamos a por el filo infinito Ya veas Me habría volado que me llegase para el espadón Pero bueno, está bien Dejadme mid, eh Dejadme mid Ahí está La doble Ahora, venga Joder Oh, lo hay Hola, si te dio Pobrecito No Es que estáis en pelea también Tío, que me mata Que va a ir la Riven Ya, ya, ya La Riven No No, es Riven Es Riven, es Riven No tenía que haber ido Se estaba persiguiéndome Solo me va Solo me va Afganistán Gilipollas Es Riven, es Riven Estoy yendo, ¿eh? ¿Qué hace el ripollas del eco? Me ha gastado la ulti, ¿pa? Pues nada, chicos. Díguese. Tengo la ulti en 8, ¿vale? Bueno, no, no. 5, 4... ¿Creéis que...? No sé si lo ha matado. El Ramón salió. Tenía que haberlo activado antes. Bueno, ya salió. Qué pena. Sí, rompemos la torre. Rompemos la torre, 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 chicos, torre. Bueno, pues nada. Pues nada de torre. Tengo que agarro, por si acaso. Es que es puto CC, ¿eh? Madre mía. Lo que aguanta el cabrón de Zack. Es que es un canteo, tío. Madre mía, lo que aguanta, tío. Muy buena. Lo que aguanta, tío. Es el momento en el que Dark tiene como 5 kills y 4 de ellas es un cuadra. Tiene ulti, ¿eh? Joder, esa cura entera, macho. Es que es lo malo de la ulti, ¿eh? Vuelve atrás en el tiempo, ¿no? Voy a por el blue. Vale, se está. No. Nota blue. Mierda. Voy a hacerme bicho este. Ay, que lo toman, ah, coño. Y yo dándole a Light. Voy a todo. Voy a posar esto un poco y me piro, ¿vale? Vale, está arriba en hostia, me piro. Corre, corre, corre. Help, help, help. Que ya me asustó. Mira, que como si no me revienta, ¿no? Seguro. Vamos, va a Riven, ¿eh? Desde atrás. Cuidado, chicos. Míralo, ahí está. Os lo dije. ¿Qué? No, ya. No sé por qué nos ha fijado ahí. Se fijo diciendo. Se lo estaba pingando al otro. Pero yo digo, por no abandonarle. Oh, ese sí que es un support. Estoy yendo, ¿eh? Tiene ulti otra vez. Qué asco, coño. Tiene ulti, Lara, que no sé para qué, coño. Mira, tengo redención para el lado izquierdo. Joder, ¿cómo? LOL. LOL. Qué hijo de puta. Hizo el flash Rakan. Eso es lo que me ha jodido. El flash de Rakan. Que ha hecho flash ulti. No, ya ha ganado. Qué asco, tío. Qué puto asco. Hostia, 15-4 va Riven. Vamos, no me jodas. Dragon AP. ¡Socorro! Te has metido ahí sola. No sé por qué te has metido por ahí. Dí que sí. ¿Qué onda, cojones? Está hasta loca. ¿Qué? ¡Loca! ¿Qué cojones? Lleva a mí. Yo creí que estaba yendo. Lleva a mí farmeando un buen, 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 buen rato, ¿eh? Anda, que da miedo. ¡Ay, señor! No, no me jodas. Yo quería guardar el dragón. Pero, Kindred, no sigas. Porque Get han ido viendo y no... A lo mejor pillaba a Rakan ahí vaqueando o algo. Lo que me ha seguido, Kindred, pues, nada. Chicos, cuidado. Chicos. Vale, buena. ¿Cómo joder la mierda esa? ¿Cómo joder el puto Zalk? Increíble lo que mete. Me he condenado. Vamos a romper la torre, coño. Ignorad la redención. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Lol! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uh! Muy buena, chicos. Muy buena. Buen animalito. Creo que ha sido el animalito lo que más hago. Que justo se lo has hecho. ¿A quién le he echado el animalito? ¡Ah! ¡Que ni te has pipao! ¡Gana! ¡Perfecto! ¡Se lo he echado! ¡Ay, tú cállate! ¡Tú cállate! Ya está. Y ya, sí, de nada. ¡Ay, yo se lo he echado! Seguro que le ha dado ahí a todos los botones. ¡Coño! Tenía flash. ¡Joder! ¡Qué asco de Riven, tío! ¡Buah! ¡Ti, tiri, 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 tiri. Que no le he dado todos los botones. Que le he tirado al animalito. Pero no sé si se le echaba a Echo o algo. Sí, a Echo, sí. Anda, que dame la otra. Bueno, bueno. Sí, sí, ¿sabes? Yo le doy al animalito que llegue y ahí ha acabado. ¡Ay, Dios! Si empezaba a echar redicción el solar y subir. Lulu pianista, sí, sí. La ha hecho ahí. A todo un poquito. Eh, varón. Se me hace varón. Varón, varón, varón. Casi seguro. Necesitamos wards esto, Lulu. Calla, calla, calla. Vale, vale, calla. ¡COWAR! Cago en la puta. Qué susto mando a los cabrones. ¡Joder! ¡Corre! Qué puto susto, en serio. ¡Dios! Vale, quité la... Bueno. Ahí dio la otra. Ahí dio la otra. ¿Dónde yo? Me iba a poner guard. ¡Joder, puto es flash! Estoy hasta luego de lo... ¡Aaah! Qué asco de flashes, coño. Qué asco. Me los como yo todos. Todos. Nada, voy a jugar muchísimo más. Pues sí. No me va a meter nada, nada, nada. ¡Coño! ¡Qué hostia le da los cascos! ¡Me está rajando! ¡Qué hostia le da! ¡Joder, lujo! No, me está rajando la cabeza y iba a hacer así con la mano. ¡Pum! Me lo jode que se me da. ¡DAR! ¡Ha quedado por un momentazo! ¡Da igual que muera DAR! Yo... Yo me voy a la streaming a verlo. A verme la hostia que me da. ¡Mira, ahora, ahora! ¡Ay! ¡Va por momentos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¡Animalico! ¡Ja, ja, ja! La hostia que me he dado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a por el red Joder, no está el red, qué asco Es que qué asco de equipo Lo que me jode de este equipo es que tiene una de CC Es increíble, pero increíble Y ya no es solo el CC, sino que además De que tiene CC, tiene mucho movimiento Y en 0, pum, me aparecen los 3, pero justo encima Es que me quedo en plan, coño, ¿qué hago yo ahora? Que no me jodas Esa es la putada Voy donde Kingdre porque se me ha encontrado a Riven, quizá En un minuto Dre, ¿vale? Quiere Maguart Dios, ojalá vuelvan comprando No, pero no peleéis Si es que me había salvado, pobre hombre Que mierda Que soy un enrea yo también No, es que ya... Ay, Dios, tío No me jodas que perdemos esta partida, tío No, hombre, coño, subrenderlo Es que no sé qué ha hecho el Giri, tío No sé qué coño ha hecho el Giri Eso queda a subrender Que fail, tío No me jodas que perdemos la partida al final, tío No me crees que hayamos... Que perdemos... Ah, tío No me puedo creer que vayamos a perder esto, tío Ay, qué pena Vamos, Vladi Aguanta todo lo que puedas Vale, aún muy buena Es que, tío Una ECC Es que es increíble Increíble Es que no haces una mierda, eh En un momento Pum, pum, pum Estuneado Y en el aire, tío Es que me he llegado a tirar tres veces en el aire, tío Pi, pi, pi Macho, parezco a Mario Bros ahí Dándole a los cubitos Es que no me jodas, tío Estoy con la puta Oh, bien Aún no se ha terminado Esto se gana Esto se gana, coño Esto se gana ya Ahora me da miedo un guardián A ver si está alguien vaqueando Que te... Uy, Dark Uy, Dark Es en el océano Quizá me tendría que haber metida por Lucian No tiene ulti El otro, así que ¿Qué hace? No, que asco Tienen un equipazo De la hostia La hostia es como Que urticaría, señor No, 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 no Uy, hostias Mira, yo tengo fe Que no muera Vlad y que si no perdemos Pues no tengo redención Mola más Esa gente de Vlad Me encanta Es la mejor que tiene Puta, eco Es que encima se salva a nada siempre Qué cabrón Oh, qué dios Qué buena Muy buena, tío Esa ha sido buena Salgo en 8 segundos, ¿vale? Aguantad todo lo que podáis ¡Ah, qué pena! Ya se aguantaba en un segundo más Y te saltaba La cura Me va a tener que pillar un ángel Pero vamos El ángel tampoco va a hacer mucho Que diga más Te estoy yendo, ¿eh? Puto Zack, coño Pisao Que los Dale Ve a curarme Yo tengo la Q Espérate, Lissandra Déjame a mí solo Ay, que no está en curso ya, ¿no? No, es verdad Que se sale Joder, si me quieres dejar en paz Qué pesado, ¿eh, tío? Te voy a matar Madre Si me diesen un euro Cada vez que dices Nath Me hago rica Me compro un piso en Marbella Joder, sí que corre el puto Supo, ¿no? Ah, hostia, tío Y me queda el blue Qué asco Qué cabrones Joder, el colo ¡Oh! Qué asco Entre el tete Y los movimientos que tienen Joder Es que no paran de moverse, tío Ah, la mierda Qué asco Pues ya está Ya he vuelto a abrir los puertos Bien Pero Se me ha dañado Todo lo coquivoroso Ya puedes correr, Lulu No, en serio Esta router hace cosas rarísimas Cuidado Le he intentado ganar Al pulimón No, no Joder, es que no Es que no puedo hacer nada No puedo huir Es que Quizá me tenía que haber pillado Tenía que haber pillado la mierda Esta cosa En lo del anti-stun Pero bueno Tampoco iba a hacer nada Porque en cuanto Me quitase uno Iba a tener otro encima Así que Es que es un canteo Este equipo, macho Madre mía Es decir, imitarme el culo Aguantad, chicos ¿Cómo se puede ganar? Salgo en 27, Julio Nada, chicos Coño Esto se puede ganar Never sub-render A la mierda Oh, buena Salgo en 16 ¡Aguanta! Oh, buena ¡Ay, venga! Tío, puto Echo ¿Cómo se escapa siempre A esa puta vida? Le dije antes Mira, otra vez Salgo en 6, eh Aguanta todo lo que puedas Bueno, chicos A full, a full, a full, a full Muy buena Nada, no puedo hacer nada Contra esa Riven No puedo hacer nada Además tenía Red Y me ha reventizado Una puta gloria ¡Qué asquito! Ay, nada Tenían un equipo Muchísimo mejor que el nuestro Pero muchísimo mejor que el nuestro Pero bueno Así es la vida, chicos Así es la vida Venga, salty Va, con el Solari No lo ha matado Se ha hecho la partida entera Riven Es que también iba a cate 27, 6 Es que, olvídate Está demasiado fedada Si no fuera porque estuviera Porque está tan fedada esta Ahora vamos a ganar esta partida de canteo No, no, no El Red en quien Buah, venga Joder Nada, salgo en 14 Seguid aguantando ahí Todo lo que podáis Puta Riven Que asco Y encima tiene el Ángel Que no, hombre Que aquí no es un render Hostia Que no es un render Si todavía ya hemos perdido Esto no es un render Salgo en 1 Hasta el final, tío No 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 Quería matar a Riven Antes de palmarla Me cago en la puta Fuck Que mierda, tío Que mierda Bueno, la partida está muy bien Yo creo que no hemos jugado bastante bien Luego no hemos jugado un poquillo bastante Pero bueno En línea lo hemos hecho muy bien Que eso es lo que cuenta Nonat Así que nada Chicos, ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadmele que los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente